¡Quien pompo! ¿Quien pompo? ¿Quien pompo vestidito? ¿Quien pompo? ¿Quien pompo? ¿Quien pompo? ¿Quien pompo zapatitos? ¿Quien pompo? ¿Ya estamos al aire? ¿Por qué chingados no me avisan? ¿Quien pompo? ¡Qué tal! Un saludo a todos y todos ustedes, muchas amables personas, han estado preguntando, muy preocupadas por la ausencia de sus humildes servidores a este canal, y pues la verdad todo se debe a una importante misión secreta, que nos encomendó el gobierno de nuestro amado líder, Enrique Peña Nieto, quien bajo esa apariencia de pendejo, y la mirada de rufián que se carga, pues esconde un gran estadista. Pues resulta que una tarde estábamos, mi compadre Filogón y yo, muy emocionados con la venida del Papa, a nuestro país, y para tal efecto ya teníamos nuestras caguamas bien frías, para seguir paso a paso el acontecimiento histórico por la televisión, cuando de repente sonó el teléfono. A mi se me hizo algo extraño, porque ya tenía tres meses cortado por falta de pago. Bueno, le pregunté yo, que chingados que habla y que jodidos quiere, recordando mis años de seminarista con los carmelitas, que me dejaron una fenísima educación, y un ojo de pescado en la planta del pie derecho. Pero no comprendí nada, porque me hablaban como en mandarín. Yo pensé que llamaban del restaurante chino de aquí a la vuelta, y les dije, a ver, yo no traigo chingaderas, yo puros tacos con harta salsa y verdura, así que váyanse con su arroz frito de otra parte. Pero la voz del teléfono fue insistente, y me dijo, no señor, habla Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, el inmutable, number one, Jackie Chan de México, para recomendarle a usted y a su compadre, si es que anda por ahí, una misión muy delicada. Ay, hijos, dije yo, ¿pa' qué somos buenos, señor licenciado? Pues resulta, nos explicó ya en un español más fluido, que no podemos encargarle la seguridad del papa a ninguna institución del gobierno. Ya ven que el propio Chapo Guzmán hace lo que le da su pinche gana. No podemos confiar ni en el ejército, ni en la policía federal, ni en la PGR, ni en la gendarmería, ninguno de esos cabrones. Porque el elemento que no está bien apendejado, pues está coludido y recibe órdenes de narco. Y nosotros podemos dejar que abusen, maltraten, torture, violen, extorsionen, desaparezcan, o incluso asesinen a los mexicanos, que ya están bien acostumbrados a esas cosas. Pero no podemos dejar que el papa se lleve una mala impresión de nuestro país, ¿ah? Yo le dije, entiendo muy bien su preocupación, licenciado Chong. Bueno, digamos, ¿cómo podemos ayudar? El secretario me respondió muy preocupado. Pues quiero que usted y su compadre formen un cuerpo élite, y cuiden al santo padre día y noche durante su permanencia en México. Que no se le despeguen ni cuando vaya al baño. Que prueben todos sus alimentos antes de que los ingiera, y que lo arropen muy bien por las noches para que no se nos serene, ¿ah? Así que mi compadre y yo pusimos manos en las obras. Yo necesitaba contar con los mejores hombres de mi absoluta confianza, y nos fuimos a buscarlos. Nos costó un poquito de trabajo porque reunirlos, porque pues algunos estaban cumpliendo condena por robo, y otros no querían dejar los cruceros donde limpian parabrisas o ejercen de tragafuegos, que tienen lugares muy bien aclientados, desde el sexenio de Salinas de Gortarica nos trajo la modernidad de este país, ¿ah? Cuando por fin los convencimos, y los reunimos a todos, debemos explicarles en qué consistía la misión. Ah, que era secreta, pero era una misión chingona. Señores, nosotros vamos a cuidar al Papa mucho mejor que los guardias suizos. Los guardias suizos no la pelan, sí, no la pelan, dijeron muy convencidos todos. Señores, les dije, cuando se escuche un plomazo, nosotros vamos a lanzarnos como en cámara lenta, como ocurre en las películas, y con nuestro cuerpo, con nuestro propio cuerpo, vamos a detener el balazo que vaya dirigido el Papa. Ahí se rajaron tres cabrones, con el pretexto de que el contrato colectivo, y el seguro popular, y la madre. Andes, pues. Ya después de la teoría, comenzaron las prácticas físicas, y nos fuimos a la Jusco a practicar tiro al blanco, las artes marciales, las técnicas del camuflaje, esas como Rambo, la meditación trascendental, para comunicarnos si hacía falta, la lucha cuerpo a cuerpo, a debatir con los testigos de Jehová, y lo más increíble, aprendimos a sobrevivir únicamente con 70 pesos diarios, como lo hacen gran parte de los mexicanos que ganan el salario mínimo en México, ¿verdad? Ahí perdimos a cuatro hombres por agotamiento. Los dimos de baja inmediatamente, les hicimos un sepelio con todos los honores. Cuando regresamos los sobrevivientes al cuartel general, recibimos nuestro nombramiento como miembros del Comando Elite, 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 para la protección del Papa Francisco. Conocidos por el populacho con el cariñoso sobrenombre de los Papa Guaruras. Con licencia para madre a la gente, por el simple hecho de caernos, gordo, cualquier cabrón. Y nos fuimos en putiza a recibir al Santo Padre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya todos uniformados, con sus corbatitas, sus lentes oscuros. El avión del Papa se retrasó un poquito porque el piloto, al piloto nunca le avisaron que el Distrito Federal ya no existía. Y ahí está dando vueltas y vueltas el güey buscando en el mapa. ¿Dónde chingados pusieron el DF? ¿Dónde? Afortunadamente, poquito antes que se agotara el combustible, se dio cuenta que el Distrito Federal es lo mismo que ahora la Ciudad de México y aterrizó de panzazo. El Papa bajó todo pálido y espantado. El Presidente de México, pues, comenzó a hablarle en inglés cosas como Guacomation, Señor Papation. Nosotros, los del Comando Elite, nos apostamos estratégicamente para proteger al Santo Padre y utilizamos la clave, la gallina está culeca, para comunicar que Papa Francisco había llegado sin contratiempos. Cuando Leónia Gaviota notó mi presencia, pues, no es por nada, pero de inmediato vino a su memoria aquella bonita velada que pasamos en su cazota blanca el año pasado con motivo de las fiestas navideñas. Licenciado, qué gusto saludarlo, me dijo Leónio. Pispireta, ella, su majestad, le dije yo, el placer es todo mío. Ay, muchas gracias, ¿y qué anda haciendo por aquí? Pues, aquí nomás, chula, cuidando que no vayan a madriar al Papa y a meter a su marido en un problema internacional. Ay, usted siempre tan eficaz y ha comedido, licenciado, a propósito. No ha ido a visitarme a mi casa como me había prometido. Es que ha habido mucho trabajo, chula, perdón, su majestad, pero le juro que nomás despachamos al Papa de regreso al Vaticano con una patada en el culo, con mucho gusto le doy su vueltecita a su cazota blanca y jugamos una partidita de pocas de prendas. Así estábamos echando relajo la primera dama y yo cuando me avisan por radio que a un sujeto sospechoso se acerca peligrosamente al Papa. Bueno, su majestad, con su permiso, pero el deber me llama. Ay, sí, ande, vaya, vaya. Luego nos whatsappeamos, me dijo. Nuestro compañero hermanotas, que en otra época fue carterista y le hacía mucho a la uña, pues detectó a un sospechoso muy cerquita del Papa. Era un sujeto de mirada torva y con físico de matón. Yo personalmente di la orden de detenerlo como diera lugar. A ver, entonces mis elementos lo rodearon directamente. Uno de ellos le echó gas pimienta en los ojos y enseguida otro le puso un costal en la cabeza para inmovilizarlo. Y fue entonces que todos los demás lo agarraron a chingadazos. ¡Toma, güey! ¡Órale, puto! No que muy machito poniéndose con su santidad. ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Ya lo teníamos dominado en el piso, llorando como señora asustada. Yo también me arrimé y le alcancé a ponerle un par de patadas en la cabeza al güey para que se eduque. El Papa estaba asombrado con el nivel de nuestra respuesta inmediata. Nomás que se hizo tantito para atrás, hijo. ¡Ay, güey! No me vayan a dar un putazo a mí también, ¿verdad? Luego de unos 20 minutos de golpes y patadas, nos dimos cuenta de que el sospechoso pues no era ningún sospechoso. Se trataba pues ni más ni menos que del cardenal Norberto Rivera Carrera. Discúlpenos su excelencia, le dijimos, pero con esa cara pedrófilo que usted tiene, pues cualquiera se confunde, ¿verdad? Chéngala, compadre, ¿por qué no investigan antes de madera gente? Le encrilló a mi compadre para disimular un poco de nerviosismo y todo y evitar una demanda multimillonaria. El cardenal nomás lloraba y nos amenazaba con la excomunión, pero nosotros hasta le ayudamos a reincorporarse, le dimos su sacudidita y tantita agüita azucarada para el susto. Por su parte, el Papa estaba muy contento por el nivel de seguridad que demostramos. Si así tratamos un cardenal, ¿qué no le haremos a un terrorista que se atreviera a ponerse con el Santo Padre, ¿verdad? No, pues lo matamos. Así nos ganamos la confianza de su santidad y su gira pastoral por territorio mexicano fue todo un éxito. Llamen ustedes que cuando el gobierno puede solucionar los problemas que ellos mismos ocasionan por su imbecilidad, por su nivel de corrupción, por su ineficacia, pues nos traen al Papa para que el pueblo se conforme con su mensaje de paz y esperanza, tal como ocurrió con las visitas de Juan Pablo II, que a partir de entonces los gobernantes se volvieron más ineptos y sus crímenes más descarados. Al fin ya lo dijo Schopenhauer, la religión es una obra maestra del arte de entrenar animales, porque entrena a la gente sobre cómo y qué deben de pensar. Bueno, adiosito, nos vemos en la próxima misión secreta. Un gusto saludarlos y ya dejen la rezadera. Mejor exijan sus derechos, eduquen a sus hijos con verdaderos valores morales. Nos vemos pronto. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Tiempo po, Tiempo po, Tiempo po, vestidito Tiempo po. Adiós.